Y los tenismesistas bogotanos, 40 en total, están listos para intervenir en el Campeonato Nacional que es puntuable para los Juegos Nacionales. Con el objetivo de ratificar el nivel que los ha consolidado en los primeros lugares de los recientes torneos, los tenismesistas bogotanos ultiman detalles de cara al nacional categorías pre-infantil, infantil, junior y mayores. Tiene que ir igual o mejor ahorita en Cúcuta, norte de Santander, donde vamos a jugar al Campeonato Nacional individual y dobles en las categorías sub-11, pre-infantil, infantil, juvenil, sub-21 y mayores. Donde el equipo pre-infantil tiene que ratificar su supremacía, lo mismo que el equipo juvenil, el infantil que viene con unas figuras, unos chicos que se están preparando para los Juegos Superate. Viene lo de mayores, donde en marzo en la ciudad de Ibagué quedamos campeones por equipos. Entonces todo eso Bogotá tiene que ratificarlo ahorita en el Campeonato Nacional individual y dobles en la ciudad de Cúcuta. El torneo se realizará en la capital norte santandereana del 1 al 6 de junio en las modalidades individual y dobles. Los jovencitos esperan lograr el mayor número de medallas para la capital en este campeonato. Estamos entrenando casi todos los días, tratar todos los días para prepararnos para el torneo nacional de Cúcuta. Además de la preparación a los torneos nacionales, los entrenadores de la Liga de Bogotá le abren las puertas a las nuevas promesas de esta disciplina. Los días lunes, martes, miércoles y jueves en el Cayetano Cayinzales estamos buscando aquellos talentos que por X o Y motivo no pueden asistir acá a la unidad deportiva del Salice. Entonces vamos allá donde ellos a buscar y detectar aquellos talentos que en futuras competiciones y en futuros años, dentro de cuatro o ocho años, estos van a ser los medallistas de Juegos Nacionales. El Nacional de Cúcuta servirá también para escoger a los deportistas de alto nivel que representarán a Bogotá en los próximos Juegos Nacionales.